Hoy vengo aquí a demostrar que la palabra cumplida sigue vigente aquí en nuestra ciudad. Hoy ustedes me habían pedido desde hace tiempo una solicitud histórica en lograr la pavimentación aquí en Barranca del Muerto, pero no sólo eso, sino la construcción de este muro de contención que se hizo para poder evitar el riesgo que tenían muchísimas familias de deslaves en la época de lluvias. Hoy se tiene el muro de contención y esta escalera y la pavimentación en todo el circuito dándole muchísima mayor seguridad y mayor calidad a los vecinos de la colonia Villarrica. ¡Dos, uno!